Pueblo del Balsas Guerreros Fue testigo presencial Cuando desaparecieron A Cristóbal Sánchez Lo mataron los armados El gobierno federal Fue Cristóbal Sánchez En verdad fue un gran amigo Pero siempre fue terrible Con todos sus enemigos Se enfrentaban los soldados Cuando le buscaban ruido Allá en la tierra caliente En la costa y en la sierra A Cristóbal le decían Que cuidando se anduvieran Porque los valientes mueren Cuando menos él lo esperan Él fue de Otatrán Guerreros Y se fue de ese lugar Estuvo en la Nueva Delhi Municipio de Atollar Luego anduvo en muchos pueblos Por esa droga infernal Que Cristóbal tráficaba Sin ningún inconveniente Porque en Balsas un sargento Lo llevó con el teniente Que se hicieron muy amigos Es lo que dice la gente Y de Balsas el teniente Hacia el caracol viajaba Para recibir la droga Que Cristóbal entregaba El dinero hizo al teniente Que a su amigo traicionara De San Miguel el doctor guapa Pueblo viejo y la guitarra Toro muerto y otros pueblos Desde donde se sacaba Esa droga que Cristóbal Al teniente le llevaba Ya muy rico era el teniente Recordó su dignidad Secuestró con sus soldados A Cristóbal Sandoval A Cristóbal Sandoval Y vendados lo mataron Para poderse salvar Para poderse salvar Fue la esposa de Cristóbal La que lo identificó De allá del pozo Meléndez El cadáver rescató Así terminó un valiente Por confiar en un traidor El día que yo me muera No quiero ir al canto santo Que me entierren en mi puerta Y de nadie quiero llanto Quiero mi tumba La escuadra Y mi caballo rocío Y también mi camioneta También mi cuerno de chivo No quiero andar en carroza Ni que me anden murmurando Diciendo ya se murió Mientras los están llorando No quiero caca elegante Ni de lujos quiero abrigo Enredado en un petate Así me iré más tranquilo Este mundo es muy bonito Pero tiene diferencia Los pobres viven en campos Y los ricos en hacienda Por eso cuando yo muera No quiero estar ya burrado Si un rico llega a tu tumba Luego te está murmurando No quiero cruz de cemento Ni quiero cruz de madera El favor que yo les pido Que pongan mi cruz de piedra La escuadra Domingo 11 de octubre del año 91, en el pueblo el paraíso, algo grande sucedió, hubo un horrible aguacero, que a mucha gente asustó. Como a las 3 de la tarde, el aguacero empezó, y como era normal, ninguno se preocupó, cuando vieron de repente, que el río pronto creció. En mi estado de guerrero, hoy mucha gente comenta, en el pueblo el paraíso, hubo una horrible tormenta, y a mucha gente asustó, dejándolos sin vivienda. El río se desbordó, por la colonia oriental, llevándose por su paso, árboles, casas y puentes, alambrados y corrales, que se arrastró la creciente. Música Otro río se desbordó, por la colonia instituto, la gente que por ahí vive, toditos se asustaron, creían que era el fin del mundo, por eso muchos lloraron. Un helicóptero vino, para ver lo del desastre, vino gente de la prensa, con ellos el presidente, unos cuantos federales, para auxiliar a la gente. Música Ya voy a finalizar, sin ofender a ninguno, pero nunca olvidarán, el susto que se llevaron, de lo que dejó la tromba, solo recuerdos quedaron. Música 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 Porque pude creer en tus mentiras, porque tuve que darte el corazón, sabiendo que yo soy un mal querido, que todas me han pagado por traición. Música Pero voy a olvidarte lo prometo, y voy a encarcelar mi corazón, no volveré a cruzarme en tu camino, aunque tenga que sufrir con mi dolor. Música Como duele callar lo que uno siente, y ser el esclavo de una mujer, yo primero seré esclavo de mi mar, y después de una indrata mujer. Música Porque pude creer en tus mentiras, porque tuve que darte el corazón, sabiendo que yo soy un mal querido. Música Que todas me han pagado por traición, pero voy a olvidarte lo prometo, y voy a encarcelar mi corazón. Música Y después de una ingrata mujer. Música No me dio tristeza encontrarte casada, pero sin coraje que me hayas fallado, siempre me juraste que aún me adoraste. Música 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 Fui para conseguir para ti la fortuna, aunque no fue mucho logré la riqueza, no para llevarte de viaje a la luna, pero no quería que sufrieras pobreza. Música Hoy con tu traición se acabó mi ternura, y tu amor valió para puras tristezas. Música Pero no por eso me siento amargado, este mundo tiene millón de caminos, que hubiera sido que estando a mi lado, me jugara el chueco con otro cariño. Música Música Pero no por eso me siento amargado, este mundo tiene millón de caminos, que hubiera sido que estando a mi lado, me jugara el chueco con otro cariño. Música 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 Que escuchen mis grises versos, que cantaré compañeros, para que sepan paisanos, del estado de guerrero, mataron a un hombre humilde, muerte cobarde le dieron. Música 86 fue ese año, es muy triste recordar. Música Sucedió el 7 de agosto, que muy presente tendrá, murió un amigo sincero, con un adiense por tomar. Música Fue un pueblo conocido, Música Yo se los voy a nombrar. Música Santiago la unió en su nombre, Santiago la unió en su nombre, municipio de Atoya. Música Eran las 3 de la tarde, recuerdo bien ese día. Música Música Él se encontraba en su casa, reunido con su familia, platicando muy contento, su muerte ya presentía. Música Era un Volkswagen blanco, sin placas color de muerte. Música Ahí venían los asesinos, pagados por otra gente. Música De los dos que se bajaron, Música Uno lo fue a saludar. Música Hablándole como amigos, nada que dio a maliciar. Tratándole una madera, que venían a comprar. Música Salve Marisco Marcelo, para el asunto tratar. Música Música Pero al oír a su espalda, somos de la judicial. La madera es cuba, ya que, te venimos a matar. Música Aquel cobarde asesino, por la espalda le miró. Música Con una bala de súper, el cráneo le atravesó. No lo pudo rematar, porque valor le faltó. Música Música Pero el que estaba en el carro, no le sintió compasión. Con seis tiros de M1, con su vida terminó. Música Música Que Dios lo tenga en el cielo. Música Mandaron a un fiel amigo, que fue Maristo Marcelo. Compositor del corrido, los alegres de Guerrero. Música 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 Ya casi es de madrugada, ya casi es de madrugada, y vengo a cantarte mi triste canción. Música Vengo a pedirte disculpa, vengo a pedirte disculpa, por lo que anoche pasó. Música Música Ante el cielo que está viendo, que no te puedo mentir. Música El amor de tanto tiempo, el cariño que te tengo, no puede acabar así. Música Música No pude dormir sin verte, no pude dormir sin verte, y vine a buscarte mi guitarra yo. Música No quiero que te molestes, no quiero que te molestes, y escucha mi pobre voz. Música Música Ante el cielo que está viendo, que no te puedo mentir. Música El amor de tanto tiempo, el cariño que te tengo, no puede acabar así. Música 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 Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo. Música Paloma, piquito de oro, chiquititita. Música Música Decirte cosas bonitas, junto al oído. Música Hacer que te de brinditos, el corazón. Música Al viento, gritemos juntos, viva el amor. Música Déjame que yo te quiera, que te haga sentir muchas cosas de amor. Música En este mundo no es bueno, vivir sin cariño y vivir sin amor. Música Decirte cosas bonitas, junto al oído. Música Hacer que te de brinditos, el corazón. Música Después abrazar a tu cuerpo, con estos brazos. Música Música Déjame que yo te quiera, que te haga sentir muchas cosas de amor. Música En este mundo no es bueno, vivir sin cariño y vivir sin amor. Música Música Te dicen que soy un vago, que yo no merezco tu amor. Música Que soy un pobre perdido, que no más he sido un trovador. Música Que engañado a las mujeres, que soy borracho y soy jugador. Música Que estoy entregado al vicio y que nunca he sido trabajador. Música Que quemadota, que quemadota, que quemadota les voy a dar. En estos días pediré tu mano, estoy seguro que no se opondrán. Que quemadota, que quemadota, y si se oponen ellos lo verán. Que quemadota, que quemadota, saliendo de la escuela te voy a llevar. Música Música Que quemadota, que quemadota, que quemadota les voy a dar. En estos días pediré tu mano, estoy seguro que no se opondrán. Que quemadota, que quemadota, y si se oponen ellos lo verán. Que quemadota, que quemadota, saliendo de la escuela te voy a llevar. Música Relataré esa terrible desgracia. Música Quiero que presten su atención por un momento, de una tragedia que pasó trágicamente. En un pueblito conocido de Guerrero. Música Año de 1991, 16 de marzo lo tengo presente. Música Siento tristeza al cantarles esas frases, de una niña que murió horriblemente. Música Ahí pasó ese suceso doloroso, de una inocente se llegara a su final. Música La había enviado su mamá que le trajera, unos encargos que ella necesitaba. Música Niña inocente no percató que venía, un autobús al cruzar la carretera. Música Cuando escucharon ese estreno fatal, corrió la gente asustada a mirar. Música Vieron tendido su pequeño cuerpecito, y una vecina corre a su mamá a avisar. Música Cuando escuchó esa terrible noticia, salió corriendo y ya no sabía ni que hacer. Música Janel Lucena eran sus dos amigos, padres y hermanos, parientes recordarán. En este mundo fuiste una niña buena, que todavía nadie te puede olvidar. Música Y fue velada hasta el pueblo del paraíso, por familiares y amistades que la estimaron. Y las de carro formaban gran procesión, llevándola a su recinto sagrado. Música Pues bien señores, aquí terminan mis versos, he relatado algo que fue realidad. Música De una niña que murió horriblemente, que Dios la tenga en medio de su altar. Música Música Voy a cantarles un caso, es un caso verdadero. Música Lo que pasó en un pueblo del estado de Guerrero, han matado a un gallo fino, se llamó Cristo Marcelo. Música Música Un día cinco de junio, este caso sucedió. Música Él estaba en una tienda, cuando el gobierno llegó, le decían que se saliera, y él la orden cumplió. Música Al salirse de la tienda, le empezaron a tirar. Música Como traía su pistola, él se empezó a rebotar, disparando con la súper, queriéndolos acabar. Música Música Cuando se dio la escapada, pero ya iba mal herido. Música Y ya no alcanzó a salvarse, se quedó a medio camino, en toda mía le gritaba, si ha de ir uno conmigo. Música Cuando iban a rematarlo, el primero que llegó. Música Como lo había pensado, cuando balazo le dio, así él se murió contento, porque su muerte vengo. Música Se murió Cristo Marcelo, porque el parque le faltó. Música 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 Música